Rompen de 3 golpes y no tienen el yunque Hey, buenas a todos y bienvenidos a una nueva partidita de Minecraft En este caso estamos con John, hola John Hola Y no vino Schneider, no sé bien por qué, pero el tema chicos Se resetió el mundo de Sword Art Online El tema es que ahora estamos aquí, hay un mundo de misiones que sí para el juego Y cuenta John lo que hiciste Básicamente explane esto, que son 3 árboles seguidos para hacer una casa más grande Que yo la voy a hacer porque la mod solamente hace cosas cuadradas Y conseguimos, y conseguí yo todo esto explorando los árboles del Towncraft que hay por aquí cerca en los cofres Si, durante una hora y pico o más El tipo estuvo dando vueltas en este mundo totalmente solo encontrando cosas Ah, y por cierto, para los que se pregunten por qué uno de los focos del Towncraft más difíciles de conseguir está aquí Y por qué los mediums de guardado están aquí No tengo ni la más paria de idea Porque lo dan con el kit de inicio Este servidor está un poquito fallado en la cabeza Pero, no quita que está guay John, deseame suerte 1, 2, 3, 2 Suerte Bueno Che, ¿por qué cuando abro estas cosas me dan gemas de Devil's Craft? No sé, si te digo las pepitas para hacer lingüita de oro Necesito dos y me hago una mochila Ya voy, espera ¿Sabes? Yo me pude haber ido a la mina y conseguir un millón de minerales Pero el señor... No, no lo hagas sin mí No, no lo hagas sin mí No me toques las pepillas Hay que hacer... ¿Eh? Hay que hacerlo dentro de los episodios, John Porque nosotros somos buena gente Gente responsable o no No Bueno, efectivamente el chico no Vamos a una mina No me pegues, cacho Miércoles Cacho, te quiero Espera, espera, espera Espérame, hijo mío ¿Espera, mi qué? Espera, hijo mío ¿Hijo mío? Sí, tiene guardado... Uy, miren, uy ¿Tiene guardado el punto de la casa? Sí Por eso decía que te esperaras Pero el chaval está a tope de emocionado, ¿sabes? Al TP Llega el barajón Y crafte esto para que lo vean tus subs ¿Qué quieres que crafte? La mochila Barra, señores TP J, loca TPA Eh, vale T Barra, TPA J, la loca Ah ¿Quedó? Barra, T, P, A C C Ya no me puedo mover, ¿no? No Estupideces Toma Deja de decirme estupidez, macho Dale la... Fíjate el crafteo, ahora te traigo una flor roja para que hagas el tinte A la U Eh... Ah, vale, vale, vale Placa de presión ¿Y la placa de presión? Eh, están haciéndose las pepitas en el horno Ah ¿Y con esto quieres que yo haga lingotes? Sí Bueno ¿Y esto no lo podíamos hacer después? No, porque vamos a ir a la mina y necesito mi mochila Y no la quiero craftear yo para que lo vean tus supes ¿Cómo que irá, señora? Rápido, estupidez ¿Puede decir, dejar de decir estupidez que no deja de ser un insulto, por favor? Pero es un sinto suave, estupidez No, no importa que sea suave, deja de insultar y deja de pegarme Bueno, pues, tranquilícese, señora Estupidez Si yo, donde me sigas pegando, me voy a reclamar una muerte en algún momento ¿Qué pelea? Toma ¿Esta de qué es esa? ¿Piedra? No Es Dark Stone ¿Cuánto que se te va la primera, John? ¿Te va muy lag? No, ¿por qué? ¡Ajá! ¡Dime, me va lag! ¿Pero cómo? ¿What? Porque yo sé que te va lag porque te teletransportas, cabrón ¿What? ¿De repente me... ¿De repente me mandaste a Japón y de repente aparecí otra vez encima de ti? Yo estoy haciéndole tu... Ah, que cada uno de estos da un lingote, nueve ¿Tengo algo tuyo, por cierto? Esto toma, esto es tuyo, John Ah, sí ¿Quieres un pipí bueno o qué? Esto es tuyo, esto es tuyo Hijo de puta Ah, que tengo un corazón ¿Cómo tienes iron? Sí ¿No tocó en el kit de inicio? En el kit de inicio no me dan iron Bueno, cosas de la vida, ¿no? Hay que ser un héroe Ahora, por chile, las cosas Están esparcidas por los cofres Mi pico de hierro El que me craftee Ah, ya sé de dónde tenías hierro, cabrón La vi en el cofre ¿Me das el pico de hierro? Espera, está haciendo cofre ¿Y la madera? En este cofre ¿Dónde? En el que acabo de poner Ah Te dejo la mitad de la comida Y craftea eso Que te deje las cosas ¿Y el oro? En el cofre, hijo mío En el cofre ¿Y Susana? En tu corazón Pero no al lado tuyo ¡Oh! Tupidez Bueno, ¿eh? Solamente acuérdate Que estamos encima de un árbol Y estás a nada de caerte Tu mano Está en mis manos Literal No sé qué dije Pero bueno ¡Corte! Yo no corto, querido No sé quién te piensas que eres Pero yo no corto Che, ¿Cómo dijiste Que se hacía esta mochila? Dale a la U Al cuero Y hay que hacer el crafteo Ah, no tengo Voy a improvisar Improvisado Gane ¿Me das mi mochila? Espera Toma Mochilita para el nene ¡Sí! Bueno, ahora sí ¿Nos podemos ir? No ¿Cómo me la pongo en la espalda? Ya te la tenías puesta recién, ¿eh? ¿Cómo me la pongo en la espalda? Pero la tenías puesta A ver, quítale tela de la mano Ahí está, ahí la tenías puesta ¡Waterdrop! ¿Qué pedo y se salta? Ahí estamos, John Van a escuchar a la señora puerta En un momento, señores No se asusten La señora puerta ya es un clásico en tu video ¿Viste? Porque John ahora aprendió Ahí está Hola a la puerta, señores John aprendió, chicos Que yo grabo en la sala de mi casa Y como la sala de mi casa es muy transitada Señora puerta es el que vino con señores bidones ¿No? Vale, John, ¿dónde estás? En tu corazón busca una mina Y te metes y hago TP El primero que encuentre una mina gana Por cierto, tú que estabas peleando Tus malditas flores del botán Y ahora tienes flores por todos lados ¿Contento? Pues no Porque pedimos todo el avance De los otros episodios Pero bueno Eh, tú que le das tus malditas flores Ahí tienes tus flores Pero te quedas sin casa, hijo mío Tienes tus flores Pero te quedas sin casa ¿Sabes que la vida de real Eso debe ser lo más desesperante que existe, no? Con todas tus flores ¡Ah, qué linda! Tengo una maceta con flores ¿Y dónde la riego? Bueno, ahí, ahí Ahí, uff Te lo buscabas tú Bueno ¿Y por qué no haces un setup en un cuarto diferente Y no en la sala de tu casa? Yo el otro día lo he estado hablando con un amigo La definición de la mouse es perpetuo Siempre hace lo mismo Bueno Encontré cueva Barra TPA La mouse Vale Bueno, pues ya estaría Espera un minutito Ah, que no podemos ir Vale, listo Eh, barra Permítame un segundo Que mi señora puerta Están tocando Regreso TPA Accept ¿Cuántos chicos? Aquí aparece muerto, eh Ahí está No pasa nada Se viene Se viene No le digan No le digan No le digan de esto, eh Vale Voy a ir bajando Vale Vale Listo Señores Así se baja una mira Con grandeza Empiezo a quedar con materiales Que es lo que necesitamos La gata Eh, que sigue dándole duro a la puerta Hierro Hay cotorras afuera de mi casa No sé por qué en esta época del año Siempre aparecen Esos pequeños loritos molestos Pero Ahí está Por cierto Estoy Todo contento De que no tengan una Que sería el grupo ¿Saben? No sé por qué Pero eso te trauma En cierto punto Como que no estás Y de pronto Oh Hola Hola, John Yo soy Tírate sin miedo Abajo hay agua Espera Estoy comiendo Bueno Que le trajeron comida Vamos, tírate, John Sin miedo No, albona Water drop Water drop Amigo Bueno, te pones a picar A picar, esclavo ¿Crees que te he hecho unos lastigazos? Eh No, se dan mis cosas No me pegue más, eh Bueno, yo sigo comiendo Estupidez Deja de insultar John, me estás poniendo nervioso, eh No sé si tú te enteras De que esa es la frase Que yo siempre digo Bueno, pero no lo digas más Acostúmbrate Niño Cállate, estupidez Ven aquí, John ¿Dónde estaba? Ven aquí, ¿qué? Ven aquí, ¿qué? Ven, eh Miren, eh ¿Por qué voy tan lastig? El señor que apuntaba A otro lado Le dicen a John Toma tus cosas Voy super lastigazos ¿Y sí? ¿Hecho? Si miras el Discord de Vig Vas a ver que hasta ella le dije estupidez, ¿sabes? Pero no Dios mío Por cierto, no sé si te enteraste De que en Discord La señora Vig Se llama Loli Me puso propiedad de la Loli No sé por qué Sí Ah, porque ella cree que tú eres suyo Bueno Que le va a soñar a muchos hombres Pero bueno Ahí estamos Eh, conociendo tantos hombres Y se va con el más jo que conoce Con el que tiene más cara de Bueno, me callo ¿Ves? ¿Quieres morir, estupidez? ¿Quieres morir, estupidez? ¿Quién es suyo? ¡June ¡Qué tonto vida más Este video se tiene que llamar las muertes de John Dios mío Chet, ¿quieres dejar de coger mis cosas? No cogi nada, eh. Ah, sí, tengo tu mochila. ¿Quieres tu mochila? Dame la estupidez. Y mi comida. Toma eso. Mochila y comida. Gracias, estupidez. ¡Mamá! Solo porque voy lag, hijo mío. ¿Qué le eches? Cuando quiera nos vamos a otro server y echarnos un 1 vs 1 a ver quién gana. No, me gusta demasiado este servidor, ¿sabes? Solo porque llevo lag encima. Y no sé por qué si me va a 50 FPS en internet. Chet, ¿tú conoces el Hermes Ingeniering? ¿El qué? El de la ingeniería. Ah, no. La mitad de los mods que metieron, ¿sabes? nuevos, no los conozco. Y yo, como dije, me voy a meter con mods de... Ah, el Bidreator me gusta a mí, ¿viste? Me voy a meter con el industrial, el Ender, y si está el Witchy, que no sé si esté, lo puedes ver, la mod. ¿Tú crees que te haga un reactor nuclear? ¿A la O? No, gracias. Ya me explotaron la casa una vez con eso. Ahí está el Thermal, no, no está el Witchery. Madre mía. Entonces me voy a meter con los mods de máquinas, como... Como es el Mind Factory, el Ender I.O., el Tinker, el Big Reactors, el Big Reactors, el... ¿Qué se llama ese mod? Con el que convierte los diamantes en cosas especiales. Se me olvidó el nombre de ese mod. Big Reactors. Con el Big Reactors, con el... Con, ojo, con... El mayor mod que hay, con el que me va a pasar T.T. Con el... Ender I.O. ¿No? Con un mod de cosas especiales y también espaciales. ¿Eh? ¿Metieron el... el Galacticraft? Sí, me voy a meter con ese mod. Que mod que está haciendo igual. ¿Sabes que yo esos mods me los paso así? No sé si tú te acuerdas de una... de... de mi casa. Donde tiene una granja de minerales infinita y ya tenía el cohete nivel 6. Tú estás... tú estás fumado, ¿no? ¿Sabes que... sabes que vas a grabar, no? Sí, entonces lo puedo hacer grabando, ¿sabes? Yo soy el puto amo con los mods. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Ahí está Nish, dijo. Nacerá un bastardo. Que sabrá de Minecraft, pero no de la vida, ni cómo contentar mujeres. Y eso se llamará yo. Ojo, que en mis principios yo empezaba a jugar PvP y me... Y me quedaba... Que no lo... No lo contradijo bajo ningún punto de vista, ¿eh? No. Que en mis inicios jugué PvP y me encantaba el PvP. Y me cagaba a jugar con mods. Un día me metí a jugar con mods. Me pegué una viciada y me convertí en el monstruo que soy ahora. ¿Cómo llegó el Minecraft a afectarte en la vida real? No, no me afectó. Me ayudó. Me ayudó con mi sueño de ser arquitecto. A transformarte más rápido en monstruo. Vamos, ¿quieres que te haga barra kill? No puedes. ¡Ja, no puedo! ¿Quieres comprobarlo? ¿Para eso no lo estás? Ya, degenerado. ¿Dónde me muere de forma extraña? Venida. Ve a donde está la lava. ¿Qué? Y por ahí hay un huequito. Y estoy abajo. ¿No? ¿Sí? Si ves un hueco enorme, tírate, te pongo agua. ¿Está malo? Espera. Que no sé de qué. Ah, ¿no? ¿Ya lo viste? No. A ver, hijo mío. ¿Escuchas mi voz? No hagas esa sesión que me buggeas, ¿eh? ¿Me viste? No. A ver, tí. A ver. Veo tu tag. ¡Baja! Mira, te voy a... Ay, Dios mío. Nada más. Espera, espera, espera. A ver, tu tag está aquí abajo. Estoy subiendo. Bueno. ¡Aquí, hijo mío! Pica yo. ¿Qué pegas de los dos? No, espera, espera, espera. Tengo una idea. Tú vete a la esquina donde estoy yo y yo me voy a la otra y empiezo a picar. Una, dos, tres. Vale, vale. ¡Lo vas a matar! Bueno, perfectamente. No, espero que os haya gustado este capítulo. Espera, espera. Espera. Haz TTP. Es que este tipo es tonto. Es tonto. Se tira cuando estoy ahí. Es que es tonto. ¡Es tonto! Tranquilo, yo. Pero, ¿cómo tienes tantas cosas? T Barra Pacta. Pacta. Tente, te veo tus cosas. T Pacta. Ahí estamos. Bueno. Qué lindo el spawn. Se ha quedado un lindo... Esos picos de piedra son míos. Toda la porquería para el amago, ¿no? ¿Me puedes tirar mis picos de piedra? Se te escucha más bajo, ¿eh? ¡Si me puedes dar mis picos de piedra! ¡No me grites, eh! Te escucho muy poco, John. ¿John? Deja de pegarme, que quiero subir. Deja de pegarme, que quiero subir. Pero no te estoy pegando. Ahí te quedas. ¿John? ¿John? ¡No! Tú te quedas aquí conmigo. Sigue picando para abajo. Te voy a ganar. Sí, ¿las antorchas las puedes poner? No tengo antorchas yo. Bien, la mamá osquita. Ahora a buscar diamantes. ¡Vamos, vamos! Tú eres como los cerditos que buscan trufas. ¡Vamos, vamos! Solo me queda un pico de piedra, ¿eh? Voy a casi cocinar, Iron. ¡No, no! ¿Cómo quieres? ¡Ah, tú tienes el Iron, hijo mío! Che, ¿cuánto quieres que dure este episodio? Eh, lo que tenga que durar. ¿Y si dura dos horas? Dos horas durará. Bueno. ¿Y lo vas a subir todo del tirón o lo vas a dividir en parte? Lo subo del tirón. Bueno. Tú estás pirado, ¿verdad? Yo estoy pirado. No, ahora lo termino. Cuando traigas los picos, lo termino. No, mira. Black, Quartz, Ore. ¿En serio te llevaste la madera, hijo mío? ¿En serio te llevaste la madera? ¿En serio te llevaste la puta madera? Ah, y encima tiene toda la comida ahí. Bueno. Eh, no. Tengo 15 manzanas nada más. Bueno. Así se quedó el día, chaval. Che, estás cocinando, ¿no? Estoy crafteando. Sabes que estoy aquí picando alrededor de... Mena de restos, ¿no? No, pues picaron las de restos, ¿no? En serio. Tengo un pico de piedra. ¿Y si? ¿Y si el de hierro me lo gasté pegándole un mongolo? Lo peor de todo es que es mi pico de piedra. Ponle hierro al asunto. ¡Vamos, John! ¿Así te sale el hierro a ti? ¿Así te sale el logro a ti? ¿Sí? ¿Por qué? Ahí me sale manos a la obra. ¿Pero eso es cuando crafteas? ¿Me sale manos a la obra? ¿Me sale...? Eh... No, me sale manos de hierro. ¿Manos de hierro, eh? Ojo. Que le están dando más congratulaciones de las que tendría que tener yo. Barra vaca. Teletransportandink. Che, te tengo que decir que hay lava, ¿no? ¿Lamados? Nada. No pasa nada, John. Barra TP. Barra TP a la más. Entonces yo hago... Barra... TP... Accept. Es que estoy viendo que me va a caer en la lava porque el mongolo se puso al lado. ¿Y? ¿Falta mucho, John? Toma. Pero... ¿Dónde está...? Ah, qué susto. Eso sí, tenemos que hacer algo con la redstone, eh. ¿Quieres que me encargue... ¿Quieres que se encargue el tito John de las cosas de redstone? Yo que soy probazo. Bueno. Yo te he visto, John, eh. Ah, por cierto, hemos visto un mecanismo de redstone y... Y... Y te va a fallar. ¿De qué? ¿De terraria habito un mecanismo de redstone y te va a fallar? ¿De los cables de redstone? Sí, en un momento dado no va a funcionar. Ya te lo digo yo. ¿Por qué? Porque tienes una cosa mal colocada. Yo quiero ser minero. Romper el pin con el hierro. No importa, creeper, que venga. Pa' que sepas que te quiero como un buen. Bueno, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? John, ¿qué te pasa, cabrón? Ah, por cierto. ¿Por qué me pegas? Vamos a despedir. Sí, yo no te pegué. Vamos a despedir. Eh, espera un minutito que... Bueno. Bueno. Así que nada, chicos. Espero les haya gustado mucho este episodio de... Eh... Es World Art Online. Es World Art Online. En el siguiente episodio. Un besazo. Chao, chao. No.